A todos los amantes de los océanos, la temporada náutica comienza. Desde la Venecia de las Américas, en el corazón del forlo del International Boat Show en Bahía Mar Marina, la cobertura 2018 con la nueva organización de la compañía británica Informa, mantuvo a flote el mercado náutico más grande del mundo. El reporte oficial señala una venta de más de 500 millones de dólares tan solo entre botes y yates en una semana donde 110 mil visitantes de 52 países exploraron todo tipo de botes, productos de astilleros americanos, alemanes, italianos, turcos y ahora hasta de China como Johnson, una compañía de millennials y con un liderazgo femenino. Ninguno de los reportes oficiales o de la prensa especializada han considerado el poder femenino en la industria náutica, a pesar de que los avances tecnológicos en los interiores se deben precisamente al talento y conocimiento de las expertas en la industria. I'm working with the clients, with all our team to make the dream of the clients coming true, choosing all the fabric, all the woods, all the veneer and leather. Every boat is customized and we try to make, choose the best items and best quality. We are on board of Namaste, which is the hour 42 meters, mangusta oceano, long range, trideck. En el forlo desde el International Boat Show 2018, con la nueva producción, encontramos nuevos productos de nuevas compañías y experimentada representación casualmente femenina. Jotin, como you know, es una compañía internacional pintura, y estamos aquí en Fort Launderdale por la primera vez con los productos de calidad de productos de la industria y a la industria y a la industria. Of course, estamos muy preocupados por los productos de la sustentabilidad, porque en el mar tenemos que mantenerlo bien y limpio en el futuro. Así que creo que cada ofrezco tiene la responsabilidad de desarrollar los productos más sustentables. Esta es una compañía de familia, que fue comenzada en el final de los años 20, en Noruega, y todavía está construida por la familia, los niños y grandes. Y es una compañía global, estamos basados en más de 100 países. Las ferias náuticas representan beneficios económicos no solo para los 10,000 empleos generados entre estatales y locales que pertenecen a la industria o los astilleros que los construyen hasta los dueños que los adquieren. Su impacto tiene un efecto dominó. El presidente de la Asociación de Industrias Marítimas del Sur de la Florida, Phil Purcell, declaró que la edición del forloader del show tuvo una derrama financiera de 11 millones de dólares para la ciudad, 283 millones para el condado, 532 millones para la región sur de la Florida, con un beneficio anual para el estado de 857 millones de dólares. El mundo náutico prácticamente es un sector poco entendido por los medios masivos y muy resguardado por los medios especializados que no consideran la expansión y las posibilidades. En tanto, el consumidor hispano sigue apoyando a la histórica industria náutica en todas sus áreas y su valiosa contribución en la economía del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!